Se mantiene la incertidumbre y la volatilidad de los mercados europeos. El IBEX 35 pierde siete décimas pasado el mediodía y se sitúa por debajo de los 8.700 puntos. Recordemos que la bolsa española comenzaba la jornada con subidas y alcanzando el nivel de los 8.800 puntos siguiendo la tendencia alcista de Wall Street. Pasado el mediodía encontramos al resto de parqués europeos divididos. La bolsa de Frankfurt registra una ligera subida de décimas mientras que Londres lidera las caídas con más de un punto porcentual. Unos mercados y unos inversores que han conocido datos negativos como el aumento de la inflación en Alemania o que los futuros del Dow Jones vienen con caídas de medio punto porcentual. De vuelta al selectivo español encontramos a Gamesa liderando las subidas de la tabla con un 5,3% mientras que en el lado contrario ACS es el valor que más cae más de un 3%. Y por último en el mercado de deuda la prima de riesgo española sube hasta los 114 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro sigue bajando y se cambia por un dólar con 8 centavos.